Ya se larga la difusión, las bases para un concurso, se va a llegar a cabo un concurso. Bueno, artistas de la ciudad y región van a poder presentarse a ese concurso. Va a tener un premio monetario, que ya lo vamos a estar anunciando. La idea es que se use la pared sur de la planta piloto. Es una pared con mucha visibilidad, porque es el ingreso principal en este momento de la universidad. Esa pared va a estar también esquinada, así que va a tener visibilidad de ambos lados. La intención es que hoy ya comience la difusión, con un plazo para que los artistas presenten su propuesta. Al 31 de octubre estamos con tiempos acotados y luego un plazo de ejecución al 4 de diciembre. Son más o menos 10 metros por 5 de alto el que va a tener este mural y va a tener una visibilidad muy importante en el campo. ¿Hay conceptos definidos que tienen que estar plasmados en los proyectos del mural? Sí, sí, claro. Este es un mural conmemorativo. Estamos hablando de 15 años de las explosiones, de ese 5 de diciembre de 2007. Y lo que queremos expresar a través de este mural son las condiciones de medio ambiente de trabajo, la vida en el trabajo y la defensa de todo lo relativo a la seguridad y el trabajo. La importancia de, a través del arte, poder reflejar estos conceptos, homenajear de alguna manera a las víctimas que murieron aquel 5 de diciembre. Sí, sí, claro. El lenguaje artístico, sobre todo el lenguaje visual, nos posibilita y nos da herramientas para traer primero la memoria y luego reflejar, como te decía recién, aspectos claves de lo que debería ser el trabajo en los espacios laborales. Por último, profesor, ¿entonces esta semana van a salir publicadas las convocatorias? Hoy mismo ya tendría que estar saliendo publicado, estamos esperando los detalles finales de ciertos elementos de comunicación, así que desde hoy ya quedan disponibles las bases que van a estar accesibles a través de la web, se van a poder descargar desde el sitio del sindicato. Es enteramente, eso es importante aclarar, es enteramente organizado por la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, así que todo va a estar accesible a través de las redes del sindicato.